Todos los mexicanos y extranjeros tienen derecho a tener un espacio en una aula. Más de 80 estudiantes de escuelas secundarias estatales de la zona escolar 003 participaron en la sexta Olimpiada Estatal de Matemáticas, que tuvo su sede en la secundaria Ángel Torrontegui de Mazatlán. Se informó que el objetivo de ese evento académico es detectar alumnos que tengan habilidades en las matemáticas para estimular y potenciar el interés por esa ciencia exacta. Ahí los estudiantes que participaron representaron a 14 escuelas secundarias de Mazatlán, La Noria, Mármol y Laval y San Marcos. Así lo dio a conocer el supervisor escolar de escuelas secundarias de la zona 03, Antonino Lerma. La intención es sacar ganadores para irnos a la regional, que va a ser en enero. Estamos aquí todos los directores de las 14 escuelas tratando de cumplir con esas convocatorias que marca Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. La organizadora de ese evento académico, Francisca Guzmán Pulido, auxiliar técnica pedagógica de la zona 003, señaló que los estudiantes seleccionados irán a la etapa regional, donde competirán con cinco supervisiones escolares. Los estudiantes de primero, segundo y tercer año de secundaria realizaron el examen, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en clase y dando lo mejor de sí para lograr obtener su pase a la competencia regional. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.